Hoy os traigo por fin el Booksell Tour, ¡empezamos! ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Jen, esto es Devora Libros, bienvenidos un día más a mi canal Bueno, por fin os traigo hoy un vídeo que me habéis pedido muchísimo Es un vídeo la verdad que he ido retrasando desde hace muchísimo tiempo porque lleva mucho trabajo Tanto de edición como de... al hacerlo, ¿no? O sea, hay que enseñar cada uno de los libros Y bueno, como os decía, lo he ido atrasando, atrasando, pero creo que ya ha llegado el momento de hacerlo Porque bueno, a vosotros os gusta que haga este vídeo y yo también tenía muchas ganas de hacerlo Porque a mí es un vídeo que me encanta ver Así que bueno, vamos a empezar con el vídeo porque me da la impresión de que va a ser bastante largo Y aparte os tengo que enseñar muchísimos libros, así que vamos allá Largo Pétalo de Mar, de Isabela Allende Paula, de Isabela Allende La Viuda, de Fiona Barton Déjame que te cuente, de Jorge Bucay El Susurrador, de Donato Carrishi Ser como el río que fluye, de Paulo Coelho Palmeras en la nieve, de Luz Gavás Como fuego en el hielo, de Luz Gavás Los escenarios mágicos del silencio de la ciudad blanca, de Rubén Buren El silencio de la ciudad blanca, de Eva García Sain de Utturi Los ritos del agua, de la misma autora Los señores del tiempo, de la misma autora también El futuro es simplemente un nuevo día, de Henry Godrich Oxen, la primera víctima, de Jean Henry Henson Oxen, el hombre oscuro, del mismo autor Mil soles espléndidos, de Calezo Seini Firmamento, de Massing Huerta Intimidad improvisada, de Massimo Huerta No me dejes, de Massing Huerta Matar a un ruiseñor, de Harper Lee Flor de sal, de Susana López Rubio El desorden que dejas, de Carlos Montero El jardín olvidado, de Kate Morton Un amor, de Alejandro Palomas Antes mueren los que no aman, de Inés Plana Marina, de Carlos Ruiz Zafón El frío modifica la trayectoria de los peces, de Pierre Zalowski Mafia Live, amor, muerte y dinero en el corazón del crimen organizado, de Federico Varese El arte de no amargarse la vida, de Rafael Santandreu El mundo en tus manos, de Elsa Bonset El arte del silencio, de Amber Hart Despierta tu plenitud, de Marina Granados Londoño Soñar despierta, de Alessandra Benedetti Gente tóxica, de Bernardo Tamateas La última lección, de Randy Pausch El secreto, de Rhonda Beard El arte de vivir con sencillez, de Sumio Masuno Los caracoles no saben que son caracoles, de Nuria Roca Para Ana, de Tu Muerto, de Nuria Roca y Juan del Val La reina sin espejo, de Lorenzo Silva Una familia feliz, de David Safier Ella y él, de Mark Levy El viaje al amor, las nuevas claves científicas, de Eduardo Punchet Tres metros sobre el cielo, de Federico Mocchia La noche en que Frankenstein leyó el Quijote La vida secreta de los libros, de Santiago Posteguillo Hijo único, de Rianon Navi La voz dormida, de Dulce Chacón Un jamón calibre 45, de Carlos Salem Nada, de Carmen Laforet Cometas en el cielo, de Caleb Zoseini Misión olvido, de María Dueñas 1984, de George Orwell Canciones para Paula, Sabes que te quiero Y cállame con un beso, de Blue Jeans Vestido de novia, de Pierre Lametre Te esperaré toda mi vida, de Megan Maswell El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma Peyton Place, Pueblo pequeño, infierno grande, de Grace Metallius 13, de Steve Cavana La llave 104, de Paz Castelló Cartas desde el desierto, de Manu Carbajo Todo eso que nos une, de Ana Campoy Mujeres, de Charles Bukowski Mi mapa de ti, de Isabel Brown Embrujo, de Nina Blazón Bienvenida a casa, de Lucía Berlín Encuéntrame en Moonlight, de Jen Benet Todo arde, de Nuria Barros Hija del camino, de Lucía Sue Bomio Con amor, Simon, de Becky Albertalli Esto te pasa por Influencer, de Abel Larana Gina, de María Climent La trenza, de La Ititia Colombani Los cuatro grandes, de Agatha Christie Asesinato en el Orient Express, de Agatha Christie Un cadáver en la biblioteca, de Agatha Christie El misterioso caso de Styles, de Agatha Christie El chico que se comió el universo, de Trent Dalton Todo esto es cierto, de Ligia Day Peñaflor Nada menos que Max, de Diana de Paz La hora violeta, de Sergio del Molino El fin de la historia, de Sarah Dessen Cuando empieza todo, de Christian Donlan El caso Bermond, de Mauren Johnson La tetería de la felicidad y la chocolatería de los sueños, de Manuela Inusa Y por eso rompimos, de Daniel Handler Blanco de Tigre, de Andrés Guerrero Te llevaré a un lugar donde todo es posible De Lauren Gounel El hogar de niñas indeseadas, de Johanna Goodman El internado suizo, de Johanna Goodman Después de King, de Ángele González Sinde Irlanda, de Speedo Freire Todo lo que podríamos haber sido tú y yo Si no fuéramos tú y yo, de Albert Espinosa El mundo amarillo, si crees en los sueños Ellos se crearán, de Albert Espinosa Si tú me dices Ben, lo dejo todo, pero dime Ben, de Albert Espinosa Brújulas que buscan sonrisas perdidas, de Albert Espinosa Springfield Confidencial Bromas, historias y secretos de una vida escribiendo para los Simpsons, de Mike Reyes Mentes peligrosas, de Stranger Things, de Wendavon A oscuras en la ciudad, Stranger Things, de Adam Christopher Todos quieren a Daisy Jones, de Taylor Jenkins Red El club de lectura, de David Bowie Una invitación a la lectura, a través de los 100 libros que cambiaron la vida del mito Los libros que devoraron a mi padre, de Afonso Cruz Los superhéroes y la filosofía, de Tom Morris y Matt Morris Futurama y la filosofía, de Curlan Lewis Lugares sin mapa, un viaje alucinante a sitios ignotos, de Alastair Bonet Tom Hill, olfarato para chicas, de Pan Smith El principito, de Anthony Desain A quien le importa, quiere como quieras, sé como quieras, haz lo que quieras Harry Potter y la piedra filosofán, de J.K. Rowling Sentimental, de Alfonso Casas Persepolis, de Marjan Satrapi Reinas unidas, historias de Reino Unido Cuando éramos sorteras, de Oché Cortés Todo lo que nunca te dije lo guardo aquí, de Sarah Rand El sol y sus flores, de Rupi Kaur Ellas cuentan 50 mujeres y niñas que cambiaron el mundo El abuelo que saltó por la ventana y se largó, de Jonah Johnson Las cosas que no nos dijimos, de Mark Levy Si pudiera volver atrás, de Mark Levy Arabia Deserta, de Cher's Make Dupty 29 segundos, de T.M. Logan Libre te quiero, de Jorge M. Reverte Al otro lado del océano, de Tahereh Mafi Tubin, de K.A. McIgni Nosotros en singular, se dice Tú y yo, de Paula Miñana La biblioteca de la luna, de Frances Miralles Carolina se enamora, de Federico Mocha Tengo ganas de ti, de Federico Mocha Esta noche dime que me quieres, de Federico Mocha Perdona, pero quiero casarme contigo, de Federico Mocha Crimen y castigo, de Fyodor Dostoyevsky Tu mirada en mi piel, de Elena Montiagut Kim Ji Yao, nacida en 1982, de Chonam Yo No culpes al karma, de lo que te pasa por gilipollas, de Laura Norton Gente que viene y va, de Laura Norton Ante todo, mucho karma, de Laura Norton La misma brújula, de David Olivas Tres, de Melissa P El mundo oculto, de Sabrina El camino de la bruja, de Sara Resvenan La chica a la que no supiste amar, de Marta Robles Maldito karma, de David Safier Les, de Andy Usian Gruir Que no vayan a por ti, de Jordi Sierra y Fabra La última canción, de Nicolás Spark Los niños de la viruela, de María Solar Yo soy así y ya no me importa, de Fernando Trías de Pez y Tomás Navarro Helado y patatas fritas, una denuncia de la explotación sexual de los niños, de Hernán Zin Tierra de Loy Moreno Un cuento perfecto, de Elizabeth Benavent Todo lo que sucedió con Miranda Huff, de Javier Castillo La chica de nieve, de Javier Castillo Bienvenida al club, cabronas sin fronteras, de Megan Maswell Soy una mamá, de Megan Maswell Tampoco pido tanto, de Megan Maswell El día que el cielo se caiga, de Megan Maswell A solas conmigo, de Silvia Muñoz, de Morales, de Bernardo Pierde peso con comida real, de Vicky Fernández El pequeño libro del veganismo, de Eleanor Clare Sexo Cool, manual de sexualidad amorosa para jóvenes, de Diana Richardson y Wendy Coleman Más guerreras, menos princesas, de Ro en la red, Rea, Fish Fleecer, Jazar en Light y La Pelo El silencio de los goteros, de Enfermera saturada Ahora, el desafío más grande de la historia de la humanidad, de Orilin Barrao La historia interminable, de Michelle Ender Proyecto self-care, de Jane Hendry Mouse, de R. Spielman 12.301 días inolvidables con mi abuela Coqueto, mejor ver Los fucking 30, de Anna Amcina Viajar, para chicas con prisas Fuera malos rollos, para chicas con prisas En forma, para chicas con prisas Pedazo, para chicas con prisas Yo para ser feliz, quiero un jamón De la prima y Agustina Guerrero Todos deberíamos ser feministas Querida y jeabuele, cómo educar en el feminismo y el peligro de la historia única, de Chimamanda Maternofobia, de Diana López Varela Feminismo para torpes, de Nerea Pérez de las Heras Tu vagina habla, de Isabela Magdala No manipuléis el feminismo, una defensa contra los bulos machistas, de Ana Bernal Triviño Manual para incendiar el paraíso, la revolución prohibida de las mujeres, de María Murnau Voz, de Cristina Dalcher Calladita estás más guapa, de Carmen Chaparro Esto va de chicas, de Cristina Valbuena y Cristina Alonso No hay vuelta atrás, el poder de las mujeres para cambiar el mundo, de Melinda Gates Mongo blanco, de Carlos Bardem Pequeñas grandes cosas, de Jodi Picoult Viaje al país de los blancos, de Osman Umar En rebeldía, narraciones femeninas en el mundo árabe La piel de la memoria, de Jordi Sierra y Fabra Las cárceles que elegimos, de Doris Lessing X, de Risto Mejide El pensamiento negativo, acierta mal y pensarás, de Risto Mejide El loco del Congo, querer para crear, de José Antonio Ruiz Díez Cuando te golpeo, o retrato de la escritora como joven esposa, de Mena Kandasami La kamikaze, de Maite Carrasco Indestructibles, de Xavier Aldecoa Le llamaban padre, de Carles Portam En la oscuridad, 10 meses secuestrado por Al Qaeda en Siria, de Antonio Pampliega Las trincheras de la esperanza, de Antonio Pampliega 3.096 días, de Natasha Kampusch Chernobyl, de Andrew Latterbarrow Stassiland, historias tras el muro de Berlín, de Anna Fonder Auschwitz, última parada, cómo sobrevivía el horror, de 1943 a 1945, de Eddie De Wynne Si esto es un hombre, de Primo Levi El diario de Anna Frank Encerrados en la casa de atrás, de Sharon Dogar El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl El niño con el pijama de rayas, de John Boyne La ladrona de libros, de Marcus Zusak El tatuador de Auschwitz, de Heather Morris El viaje de Zilka, de Heather Morris Anna Frank, la fuerza de un sueño, de David R. Gingham Y el cielo enjaulado, de Christine Leunies George Robot, de Isaac Asimov Guía de supervivencia zombie Artemis Fowl y Artemis Fowl el cubo B, de Eoin Colfeld El mundo perdido, de Michael Cripton La cuarta y quinta parte de Malas, el libro de los caídos, de Steven Eriksson Cuatro jinetes, de Ancho Fariña La trilogía de Apocalipsis Zeta, de Manel Loureiro Juego y sangre, de George R. R. Marti Los cinco primeros libros de la saga del brujo, que eran de Rivia, de André Czapovsky Ciega y nimbo, de Neil Shusterman Dos ediciones de El Hobbit, de J. R. R. Tolkien El señor de los anillos y sus apéndices, de J. R. R. Tolkien La lengua de los elfos, de Luis González Bailchowli El método Obama, de Rupert L. Swan El ascenso de la horda, de Christy Golden El ocho, de Catherine Neville Entre los muros, de Crickley Hall, de James Herbert Kizuna, La maldición de Yumiko, de Enric Landeira Carroll Normal, de Warren Ellis Empieza la cuenta atrás, de J. J. Benítez Mareas tenebrosas, de Aaron Rosenberg Mensajero del futuro, Postman, de David Brim Alejandro Magno y las águilas de Roma, de Javier Negrete La senda de la profecía, David Eddy El tiempo de las tinieblas, de Jacobetti Rabene Patologías de la existencia Enfoques filosóficos antropológicos, de Luisa Paz Rodríguez Suárez Transhumanismo y fascinación por las nuevas tecnologías, de Tanguy Mari Pauliken La catedral, César Mallorqui Antología, de Bernard de Mandeville Pecado concebido, de Anton MC El signo de los borregos, Sebastián Uros Molina El juego de Ender y la voz de los muertos, de Orson Scott Card La naranja mecánica, de Anthony Vargas Capitalismo y cuerpo, crítica de la razón masculina, de Mercedes Fernández Mastorell Todos Sherlock Holmes, de Azur Conandoi El lecho de Procusto Aforismos filosóficos y prácticos Nassim Nicolás Daleb Ender el xenocida, de Orson Scott Card Relatos para avanzar, busca tu llave interior, de Rubén Martínez y Agustín Galeana Family Office, Robert Billestin Fork, el ADN secreto de Amazon Apple, Facebook y Google, de Scott Calloway El gen, Michael Cordy El misterio del solitario, Justin Gardner Homo ciborg politicus, nueva e-politica Evolución de la tecnodemocracia es la cuarta revolución El juego de Ender, Orson Scott Card La primacía de la persona, ética, bioética y sus principios morales Roberto Esteban Duque Ajá, paradojas que hacen pensar, Martín Gardner Cuando los ojos descubrieron el fuego, de Terry Bison El cadáver presenta, de Paula Aguirre Zabala Ya no es lo mismo, de Iago de la Campa Incondicional, de The Fresh Las manos en la sangre, de Irene X Naufragio en la 338, de Loreto Sesma Abrázame los monstruos, de Redri Huir de mí, de Redri A propósito de tu boca, de Jaime Lorente Hasta donde nos lleven los abrazos, de Javier Ruiz Tagoada Baluarte, de Elvira Sastre 1986, el año que no hubo verano, de Jordi Tello Me quieres, me hieres, de Me llamo Agri Pina Quiero, poesía reunida, 2012-2018, de Alejandro Palomas A que va, una historia en trascendente, por si no vuelves a saber de mí, de César Brandon Una primavera permanente, de Albalta San Román Aforo completo, de Aitor Francos Grecia, de Irene X Un paisaje, de José Carlos Rosales Innormal, de Carlos Miguel Cortés La escala de Mons, de Gata Catana Merezco algo mejor, de Celopan La princesa, de Loreto Sesma 20 poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda El otro ser, de Arturo Tendero Vainas y otros poemas, de María Mercedes Carranza Con tal de verte volar, de Miguel Gane Mi vida es un poema, de Javier García Rodríguez Recordar contraseña, de The Fresh Te voy a doler siempre, de Lae Sánchez Blancura, de Eugenio de Andrade Si quieres, nos vamos lejos, de Iago de la Campa El reino blanco, de Luis Alberto de Cuenca El amor es el crimen perfecto, de Carlos Salem La rebelión de los follamantes, de Carlos Salem Me encanta cuando tus garras acarician mi alma, de Aitor Saraiva No puedo vivir sin mí, La chica no olvida, de Irene X A pesar de los aviones, de Diego Ojeda La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida, de Elvira Sastre Tres hombreros de copa, de Miguel Miura Territorios bajo vigilancia, poesía reunida, de Diego Doncel Todas las estrellas solitarias, de Miguel Losada Abajo las persianas, de Richie Po Otomanía, de Ana Ares Y escoba de 15, abecedario de la poesía, de Emilio González Martínez Secretos en el techo del mundo, de Daniel Zaragoza Bajemos la luz y otros relatos nocturnos, de María Utrilla Encuentros entre notas discordantes, de Soco Cordente Egos, de Soco Cordente Purgatorio, de Alberto Balcalvo El efecto Huérter, de Alberto Balcalvo Piensas, luego sientes, de Raúl Carretero Bermejo Silencios, con hacha intercalada, de Juan Ignacio Cantero de Julián Despalpitado, de Anne Mo Vuelve conmigo, de Rotín di Frango Cristales de hielo, de Fran Serrat Bernabé Tokio, las recetas de culto, de Maori Murota La cuchara de plata Vegan and Family, Tony Rodríguez Cocinar con alma, Lola Mayenco Simply Ramen, a complete course in preparing ramen meals at home Cómo dibujar manga, paso a paso Iniciación a la caligrafía Handlettering Ledger, Mary Kate La enciclopedia de los dinosaurios, del profesor Michael J. Benton The Dachau Concentration Camp, World of Warcraft, Crónicas Vol. 1 y 2 La guía oficial de Nino Cooney, Wrath of the White Witch Vampiro la Mascarada, edición vigésimo aniversario Fight Club 2 V de Vendetta, de Alan Moore Frankenstein, de Mary Shelley The Sonnets and Lovers Complaints, William Shakespeare Alice's Adventures in Wonderland and Through the Looking Glass, Lewis Carroll Oliver Twist, de Charles Dickens The Complete Illustrated Walks of Lewis Carroll Mississippi History, Maudie, Schuller Clay Tajo Tejo Dos objetivos fotográficos Vida, de Gervasio Sánchez La fotografía paso a paso, un curso completo, de Michael Langford A dónde y cuándo, el planificador de viajes de Lonely Planet Moscú, San Petersburgo Viaje costa oeste, Estados Unidos Guía para configurar paso a paso tu ruta, de Delphi Sánchez Tikun La vida actual de los judíos en Alemania Jennifer Bernal Quintana Genki, An Integrated Course in Elementary in Japanese Nietzsche, Vida, Pensamiento y Obra El libro de la psicología, de Wade E. Pickren El libro de las matemáticas, de Clifford A. Pickover Temas de matemáticas, de Luis Rodríguez Marín Matemáticos, espías y piratas informáticos En el principio fue el número, la humanidad aprende a contar De Francisco Javier Mateos Maroto Física, volumen 2, electricidad y magnetismo El universo, Isaac Asimov Cracking the coding interview The pragmatic programmer, de Andrew Hunt y David Thomas Test driven development with Python Aquí hay dragones, ciencia, tecnología y futuro de la humanidad Fundamentos de programación, prácticas de programación Lenguaje C, Francisco Javier Montesteo Electrónica digital Problemas de electrónica digital The complete fiction of H.P. Lovecraft La trilogía de la fundación, de Isaac Asimov La historia de Lizzie, Stephen King Los pilares de la tierra, Ken Follett Harry Potter y la orden del Fénix Y Harry Potter y las reliquias de la muerte, de J.K. Rowling Estado de miedo, de Michael Cripton Experimento, de John D'Arton La tribu de los lagos La carretera, de Corbett McCarthy Negar la evidencia, de Bob Woodward La quinta mujer, de Henning Malkiel El oficial polaco y el corresponsal, de Alan Furs Rusia dinamitada El proyecto Willamson, una historia real, de John Grisham La mujer del viajero en el tiempo, de Odrin y Fenegger Es el silencio de Sue Gratfon La ignorancia, de Milan Kundera Pisando los talones, de Henning Malkiel El poder de las tinieblas, de John Connolly Cortafuegos, de Henning Malkiel Tokyo Blues, de Haruki Murakami El fundamentalista reticente, de Mosin Hamid Y el ojo del leopardo, de Henning Malkiel Hecho par, de Michael Connolly La noche de los tiempos, de Antonio Muñoz Molina La cocina del azafrán, de Yasmín Grotter Luna funesta, de Michael Connolly El diablo viste de prada, de Lauren Wiesberger La casa de los espíritus, de Isabel Allende Un milagro en equilibrio, de Lucía Echevarría Un detective llamado ADN, de José Antonio Lorente Grita libertad, de John Brill Poemas de amor, de Antonio Gala Yo te diré la verdadera historia de los últimos de Filipinas De Manuel Leguinetche Historia secreta de Costa Juana, de Juan Gabriel Vázquez El rescoldo, de Joaquín Leguina La reina del sur, de Arturo Pérez Reverte Una estrella brilla sobre Mountain Morris Park, de Henry Roth Más allá de la sospecha, de Linda Laplante Crímenes para una exposición, de Juan Bolea Los rojos no usaban sombreros, de Fernando Vizcaíno Casas Nocilla Dream, de Agustín Fernández Mayo Resurrección, de Cair Russel Predator, de Patricia Corwell Arrastrado por el mar, de Nora Robert La hermandad de la sábana santa, de Julia Navarro El hombre sombra, de Cody Mafadien El hermanastro, de Larsabier La soledad de los números primos, de Paolo Giordano Fantasmas del pasado, de Nicolás Spar Conoce tus sentimientos, mejora tus relaciones, de John Gray Chialmal, de Rebeca Riemann Fima, de Amosov Algo más inesperado que la muerte, de Elvira Lindo La piel del cielo, de Elena Ponias Tosca Palacio quemado, de Edmundo Pansodlan El contador de historias, de Rabí Dalmadín Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago ¿Por qué los hombres nunca recuerdan y las mujeres nunca olvidan de Marian Legato? El diamante de Jerusalén, de Noah Gordon Cia Airlines Paddy Clark, de Roddy Doiler Un sueño atrevido, de Nora Robert Tres enanos y pico, de Ángel Sanchindrián Ready Player One, de Ernest Cline Exomundos, de Rafael Díaz Gatelu La azotea, de Fernanda Tría A ciegas, de Claudio Magris Delicioso suicidio en grupo, de Arto Paisilina Arthur and George, de Julian Barnes Chelsea Beach, de Ian McGowan Corazón enfermo, de Chelsea Cain La bodega, de Noah Gordo Señorita, de Juan Slava Galán Las ruinas del amor, de Ruya Salep Hija de la fortuna, de Isabel Allende Los enamoramientos, de Javier Marías Evaluna, de Isabel Allende Fiel a sí misma, de Daniel Stel Las sangres, de Audrey Wilhelm La noche quedó atrás, de Jan Baltín El misterio del Everest, de Tom Holden y Audrey Salep Empire Falls, de Richard Russo La crin de Damocles, de Javier Pérez El monje que vendió su Ferrari, repetido, de Robin Sharma Los anarquistas, de Lonespon Lane Venga a nosotros tu reino Sé lo que estás pensando La soñadora, de Gustavo Martín Garzo La senda de la gloria, de Jeffrey Archer La estrategia del océano azul La última puerta, del doctor Miguel Ángel Pertierra Huellas de otra realidad, por Iker Jiménez El código da Vinci, de Dan Brown La rueda de la vida, de Elizabeth Kubler Otra manera de vivir, de Jane Goodland Un cadáver para Harry Vine, de Dorothy Sire Ventanas de Manhattan, de Antonio Muñoz Molina El séptimo velo, de Juan Manuel de Prada El gran farsante, de Luis Carlos Azuaje El circo imaginario, de Daniel de Lima Arráncame la vida, de Ángeles Mastreta Por amor a Judith, de Meir Salen Oficio de ángel, de Miguel Barnett Espejo roto, de Mercé Rodoreda De Moscú con Echion, de Rubin Moore La elegancia del erizo, de Murel Barberi Rabos de lagartija, de Juan Marsén La séptima cruz, de Ana Seger El muerto en el búnker, de Martín Poyac En familia, de Manhukapur Así empezó todo, de Mary Nixon Las modernas de Madrid, de Shirley Manguini Los doce primeros tomos, de One Piece El primer tomo, de One Piece, edición japonesa El tomo uno y dos, de Sword Art Online El primer y segundo tomo, de Food Wars Los cinco primeros tomos, de My Hero Academia El largo camino a casa, la torre oscura, Stephen King Todo sobre mi madre, Pedro Almodóvar La trilogía de Metro, de Dmitri Glukowski Gran historia visual de la filosofía De Masato Tanaka y Tetsuya Chaito Un día de diciembre, de Josie Silver La paciente silenciosa, de Alex Michalides La autobiografía, de Agatha Christie Villa diamante, de Boris Izaguirre La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón El juego del ángel, de Carlos Ruiz Zafón El asesinato de Sócrates, de Marco Chicot El contenido del silencio, de Lucía Echevarria Milena o el fémur más bello del mundo, de Jorge Cepeda Patterson Todo esto te daré, de Dolores Redondo La luz que no puedes ver, de Anthony Doerr La catedral del mar Las horas distantes, de Kate Morton El cumpleaños secreto, de Kate Morton Un saco de huesos, de Stephen King 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez Dime quién soy, de Julia Navarro La sangre de los inocentes, de Julia Navarro La bruja, de Camila Lackberg Descalzas, de Ellen Hinderbrandt La biblioteca de los muertos, de Glenn Cooper La primera trilogía de Millenium, de Steve Larsson La trilogía de 50 sombras, de Grey, de E.L. James El libro de Grey, de la misma autora Madrugada, de Gustavo Rodríguez El orden del tiempo, de Carlos Robelli Ataduras, de Doménico Starnon Esta chica es diferente La memoria de Ararat, de Xavier Moret Al final mueren los dos, de Adam Silvera La distancia, Diario de un libredo, de Sean Beatle Olga de Papel, El viaje extraordinario, de Elizabeth Anon Canciones de amor a quemarropa, de Nicholas Butel En la tierra de los olivos, una historia de mujeres por la paz, de Sumana Farad Lolita, de Vladimir Nabokov La guía multimedia, de la costa oeste, de Mola viajar Orgullo y prejuicio, de Jane Austen La casa de Riverton, de Kate Morton Mi tía y yo, de Patrick Dennis El tiempo entre costuras, de María Dueña La isla de Alice, de Daniel Sánchez Arevalo Criadas y señoras, de Catherine Stockett Los gritos del pasado, de Camila Lackberg La sustancia del mal, de Duca de Andrea Las dos después de media noche, de Stephen King Tierra de las mujeres, de Sandra Barneda Las cartas secretas, de Robin Sherman El líder que no tenía cargo, de Robin Sherman El grito silenciado, de Ana Tortajada El año que trafiqué con mujeres, de Antonio Salas Las puertas del paraíso, de Nerea Riesco Mi karma y yo, de Marian Quelles Donde brotan las violetas, de Carmen Manzaneque En defensa de la mujer, de Cristina Almeida Amnesia, de Federico Achat La verdad sobre el caso Harry Quiver, de Joel Dicker Contra la censura, de J.M. Coetze La primera parte, de Kalen Dargen, de Audrey Carland Echo, de Paz Muñoz Rian Si no sabes la letra, Tararea, de Bianca Marais Fantasmas, de Joe Hill Y latidos, de Fran Tietz Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Y que hayáis cotillado los libros que tengo Que a mí es algo que de verdad me encanta ver en otros vídeos Si es así, os dejo por aquí mi canal Para que os suscribáis Y también os dejo por aquí otro vídeo Por si os apetece verlo Y nos vemos el próximo día Con más contenido Y muchos más vídeos Y muchas más novedades Os envío un besazo enorme para todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!